El pasado 5 de abril de 2022 se realizó una visita de verificación de las condiciones de bienestar animal a un criadero en el municipio de Funza. Como resultado se realizó la prensión material preventiva de 38 caninos y se dejó un plan de mejoramiento para los otros animales que permanecían en el lugar. El 2 de mayo de 2022 se determinó que no hubo mejores. Lo que generó una nueva aprehensión de 107 caninos. En un trabajo conjunto entre el Programa de Bienestar Animal de la Alcaldía de Funza y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca se consolidó el material probatorio y se remitió a la inspección segunda del municipio. La Administración Municipal Funza Ciudad Líder emprendió todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad junto con un equipo y apoyo que prestó el Instituto de Bienestar Animal de Cundinamarca. Se hizo una intervención, una verificación de la existencia de la queja, hechos que fueron corroborados encontrando no 180 caninos sino en su total, en su momento eran 153 caninos. Se hizo la apertura del proceso verbal y arruinado y pues por los procesos respectivos del mercado por el 1774 y el 84 del 89 y el 1801 de 2016. Como resultado de las audiencias se sancionó a los dos dueños del creadero y al propietario de uno de los caninos por una suma aproximada a los mil millones de pesos. Como sugiere la Organización Mundial de Sanidad Animal hay una necesidad clara y prioritaria en el país de regular la reproducción y la comercialización de animales de compañía. Así que hay más de mil razones para adoptar y no comprar, pero finalmente si su decisión es comprar, asegúrese de que no esté promoviendo el maltrato animal. Desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca estaremos muy atentos a los creaderos y establecimientos que... En un trabajo conjunto realizado por la Alcaldía del Municipio de Funza, la Inspección Segunda Municipal, Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Cundinamarca, se impuso la sanción económica por maltrato animal más alta en la historia de Colombia. Pues después de haber reunido todo el material probatorio suficiente para dar inicio al proceso policivo, se efectuó el decomiso definitivo de más de 130 caninos y una multa cercana a los mil millones de pesos. Vale la pena mencionar que adicional a ello se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, al Grupo Gelma, para que continúe el proceso penal para los casos de menoscabo grave a la salud de los animales que se encontraban en este criadero. Mi reconocimiento para todos los funcionarios que han tenido participación en haber rescatado más de 130 animales víctimas de maltrato en el municipio de Funza en un criadero. Además, la imposición de una multa de más de 900 millones de pesos y la compulsa de copias a la Fiscalía. Con hechos, el Instituto de Bienestar y Protección Animal de Cundinamarca, el municipio de Funza y todos, seguimos trabajando por el bienestar de los animales en nuestro departamento.